Los países de África se unieron a Sudamérica para reconocer los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Malvinas. Familiares de las víctimas de la tragedia de once recordaron a los 51 muertos en el accidente del tren Sarmiento, con un reiterado pedido de justicia a un año del siniestro. El ministro del Interior y Transporte, Randazzo, afirmó que el gobierno colabora para que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación por la tragedia ferroviaria. El gobierno apeló la medida cautelar dictada por la justicia federal, en la que bloqueó el traspaso al Estado del predio ferial de la rural. Agustín Rossi confía en que el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán tendrá el quórum necesario y la mayoría en la Cámara baja la semana próxima. El ministro de Educación lamentó la decisión de los cuatro gremios de realizar una medida de fuerza el lunes, en rechazo al 22% de aumento otorgado por el gobierno. Iberia cancela 239 vuelos en la quinta jornada de la primera semana de la huelga en España, en rechazo al plan de ajuste de la compañía, que incluye más de 3.000 despidos. El entrenador de Boca, Carlos Bianchi, aseguró que se hace difícil darle un estilo al equipo jugando cada tres días.